Buenos días de sábado, chicas. Son las... a ver qué hora es. Las 12 van a dar. Y bueno, ya llevamos un rato levantados, ya hemos desayunado, hemos recogido la cocina. Y bueno, como sabéis, mañana domingo se va FM Cantero a Peoria. Y va a estar dos semanas fuera, ya os lo he comentado. Y nada, ha ido a hacer la maleta y quería coger una maleta grande que él tenía y no la encontramos. Supongo que en el último viaje se rompió lo que sea y no la encontramos. O sea, la tiraríamos, claro. Así que vamos a ir a Plaza Mayor a comprar una maleta y ya pues pasamos el día un poco fuera. No sé si almorzar y volveremos o no sé. En principio vamos a salir ahora por la mañana a ver la maleta y ya pues lo que vaya surgiendo. Porque anoche comenzó la feria de Málaga y ahora si no vas en plan de feria es imposible ir al centro. Porque eso ya el plan es fiestero y tal. Y no... o sea, no está el día como para ir a... a comprar ni de shopping ni nada de eso al centro. Así que nada, pues habíamos pensado también en si no ir a la cañada que también se está muy bien en la cañada. Pero creo que Feme Cantero quiere estar cerca de la casa porque su idea es pues eso, comprar la maleta, comer si acaso fuera y volver esta tarde para que él... Para él ir cerrando sus cositas, ¿no? Sus papeles, la maleta y demás. Así que... nada. Ya tengo como un pellizquito en el estómago porque lo paso muy mal cuando él se va. Es que no me gusta, no me gusta que él se vaya. No es que no me guste que él tenga que salir sino que a mí no me gusta quedarme sola. No me gusta nada. A lo mejor los primeros días lo voy a llevar bien, pero cuando llegue el fin de semana sé que lo voy a pasar mal. Porque eso, porque yo estoy acostumbrada a estar siempre, siempre con él. Y los fines de semana hacemos cosas juntos y demás y ahora va a ser como... No sé, y a mí eso de comer sola, desayunar sola, almorzar sola, no me mola nada. También otra idea que he contemplado es irme con mis padres. Pero claro, me da un poco de rabia porque si me voy a ronda con mis padres no voy a hacer el reto de que quería haceros como de perder peso, que no sé si seré capaz. Entonces, claro, tengo ahí como un montón de ideas en la cabeza de, bueno, me voy a ronda, pero ya si me voy a ronda me cuesta un montón más ponerme a subir vídeos porque sabéis que en el piso de ronda no tengo internet. Siempre es un lío y además cuando voy a ronda siempre me absorben muchísimo. Entonces no voy a tener tiempo de editar, de subir vídeos, de hacer la cabecera, tal y cual. Así que me encuentro como en una... no sé, no sé qué hacer. Pero bueno, ya iremos viendo conforme vayan pasando los días como vamos haciéndolo todo. Así que nada, hoy en principio pues me voy a arreglar, voy a buscar la maleta porque Femme Cantero la ha buscado él solo y si la busco yo a lo mejor la encuentro. Lo que pasa es que no sabemos... él dice que es una maleta mostaza y yo en mi vida he visto una maleta mostaza. O sea, pensad, ¿quién tiende Femme Cantero por mostaza? Y vete tú a saber. En fin, nada. Ahora os cuento. Patunga, sí, vamos, zapatunga la cara, es la que me faltaba. Dame un besito. Mi niño, mi niño chico. ¿Esto qué quieren esto? Besos de amor. Besos de amor. ¿Nosotros que estamos, Chochos, con un perrito? Me metí. Y el príncipe debe que la... Mira a Patunga que no se ve. Si la Patunga va a subir o la Patunga va a bajar. ¡Tachín! Hoy me he pintado los labios naranjas porque me he vuelto a poner el mono este de Primark tan maravilloso. Mira, me he cosido aquí y aún así se me abre. Y nada, nos vamos... Entonces, al final, ¿dónde vamos, Karen? Plaza Mayor, ¿no? Plaza Mayor, vale. Y al final no compramos maleta. Se la dejan los padres de Paco. Vale, una maleta de mano. Ah, bueno, una... Ese sí es verdad, pero gigante no. No, porque las maletas de mano las tengo machacadísimas. Una está rajada por un lado, la otra tiene una rueda rota, en fin. Por un viaje largo en un latazo. Así que nada. Nos vamos a dar un paseillo. Y esta tarde, si queréis ver cómo se hace una maleta para 15 días, Bichito grabo un tutorial. Yo odio hacer maletas. O sea, si me tuviera que ir 15 días, muero. No sé. Pero odio. No me gusta nada. Bueno, tú nos das luego consejos. Vale. Hola, chicas. Bueno, hemos estado... Bueno, hemos llegado aquí al Plaza Mayor. Y me encanté, no puedo recordar la duda, ¿por qué? Que por cierto, tenía un montón de ganas de... Desde hace un montón de tiempo. Y es que mi madre lo tiene, y yo estaba enamorada de él. ¿Te estás enfocando desde el recanto? Sí, sí, te estoy enfocando, cariño. Me moría de ganas por tenerlo. Así que nada, me voy a poner el lacito porque... Me aprieta un poco ahora con el calor y demás. De hecho, bastante. Se ve. Y nada, me voy a poner de nuevo. Hola. Hola. Me encanta, me conozco. Sí, me encanta. Me encanta. Es oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y nada, mi vida. Bueno, y después de unos platitos de la sureña, de pescadito, nos hemos pasado por la yogurtería de Danone. ¿Este es Danone? Sí, es de Danone. Porque, no sé, últimamente hemos probado los helados de yogurtería. La verdad es que nos molan un montón. Le ponen frutitas por los toppings esos. Y la verdad es que están súper buenas. Y nos hemos venido aquí un poco a la sombrita para comerlos. Y ya ahora el fumacantero va por su maletita, que ya la ha visto, ¿verdad? Sí, ya la tenemos reapartida y todo. Y ya nos vamos luego para casa. Bueno, hay que pasar por casa de mis padres para coger una maleta grande. Y ya, para hacer la maleta. ¡No! ¡Nos vemos! Bueno, chicos, ya estamos en casa y me he puesto el pijama porque trae un montón de calor y FM Canteros ha llegado a casa de sus padres por las maletas o por la maleta, yo que sé y es que me tiene ya un lío, porque me dice todo el rato es que son dos, es que son dos, es que son dos pero tiene la maleta grande que se quiere llevar, la maleta pequeña de yo no sé qué, una pedazo de mochila que lleva increíble así que digo, mira, él sabrá lo que se tiene que llevar así que se ha llegado a casa de los padres a por una maleta gigante, yo que sé bueno, en fin, que yo estoy aquí en casa y quería enseñaros también estas chanclitas tan chulis que me he comprado, porque llevaba tiempo buscando unas chanclas piscina barra casa porque yo las chanclas de la piscina y eso, pues las uso también en casa y he visto estas en Super Strong o sea, la tienda esta y son de goma eva y no sé, me han gustado mucho porque son hiper ligeras y estaban igual que estas un poquito más finitas es decir, sin lo negro de aquí estaban nada más que con este grosor de aquí y con este, ¿no? y me he probado las dos y es que estas eran súper cómodas son así metidas por el dedillo y costaban 10 euros y la verdad es que el color no es que hayan sido mis favoritas porque había unas turquesas con azul marino chulísimas y unas rosas y unas rosas pero las rosas solo quedaban las bajitas y las azules no las había de mi número así que me he traído estas que también están chulas porque mirad la parte interior es rosita y bueno, pues está chula también y es que son hiper cómodas o sea, me las voy a poner para que veáis lo chulas que son aunque no podáis ver en vuestras carnes lo cómodas que son pero no sé, es que me han encantado y llevo un día, unos, un par de semanas buscando unas y si me gustaba no había de mi número y si no había de mi número me encantaba en fin que he visto estas y me las he pillado y no sé si os pasará a ustedes pero las típicas que tiene, por ejemplo las que tiene Feme Cantero a mí es que no me estas típicas que son así como estas esto a mí es que a ver, yo soy una chica que delgada no soy, ¿vale? y mis huesos aparte pesan mucho también entonces ese tipo de chanclas de momento es como que como que se aplasta el plástico y los enganches de meter el dedito eso se me clava y no me gusta nada así que tienen que ser algo como un poco más algo más armadito más zapatilla así que siempre me cuesta un poco más no tal y bueno pues me las voy a poner y las voy a enseñar no, 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 no no, 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 no se puede quitar se puede quitar porque se puede quitar porque se puede quitar y se puede quitar a la vez va a quitar porque se puede ajustar yo también tengo el pie no lo tengo aquí que es laco pero ahí está no me dañan dios Le damos al sol y me pongo a dar A ver lo veas Me voy a tirar a la cámara El vuelo me tiró a la cámara No, 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 no ¿Qué cuatro patas? Chicas, me estáis viendo naranja Porque mis cortinas Son naranjas Y es que me he tomado aquí un poquito Con el aire en la cama Ya que tenemos la tele aquí en la de esto Y hace un montón de calor hoy Y quería enseñaros a Romediales Que mirad cómo está conmigo Lleva ahí un rato Y es que a él le encanta estar abrazado Y entonces él duerme tan divinamente Mira Perdonadme por el tono naranja Pero es que si abro la persiana Entra muchísima calor Y estoy viendo vídeos en YouTube Y... Pero no quería dejar escapar este momento De peludo chico Padre Qué bueno Mira, 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 mira Bueno chicas, sigo naranja Ah, pero no veas Es que si abro aquí Qué mal ¿Veis? Ya vuelvo a ser del color normal Pero es que entra el fuego del infierno Por la ventana Y eso que tengo el aire acondicionado Mucho mejor Bueno, pues Ya he dejado de ver YouTube Y es que Fema Cantero Ya ha hecho el check-in y demás Y estamos con la maleta Y yo aquí Doblándole los politos y esos Así que Tarde el de sábado Rollo La verdad Es que no me gusta nada Que se vaya Esta es la maleta Que se ha comprado Es una Samsonite Es esta de aquí ¿Veis? Y la verdad es que está bastante bien Mola un montón Y luego esta es la que le han dado sus padres Que es gigantesca Súper grande Así que nada Este es el plan De sábado Por la tarde En feria Agosto Bueno chicas Estoy aquí Doblándole algunas camisas A Femme Cantero Y tengo que deciros Que tengo un máster En doblar camisas Ya, ¿vale? Mirad qué maravilla De camisa doblada Esto es de tienda Del corte fiel Vaya Es que a mí ya me pueden coger De pendienta Mirad qué maravilla Bueno chicos Femme Cantero Ya terminó de hacer la maleta Y nos hemos sentado un poco En el sofá Pues a charlar Estamos haciendo una pequeña lista De las cosas que nos quedan Por hacer en el verano Así que cuando vuelva Vamos a ir haciéndolas Y Y ahora Son ya las Van a dar las 10 Son las 10 menos cuarto Y él no tiene hambre Porque creo que está Un poco nervioso Por todo el viaje Y demás Y yo sí que tengo hambre Porque en realidad Hoy no hemos comido mucho Solo un par de calamares Y Unas gambillas Y nada más Y Y ya tengo hambre Así que me voy a hacer Una ensalada De brócoli Que ya sabéis Que a mí el brócoli crudo Me encanta Y le voy a poner Como anoche abrimos Los dados De atún claro De este Pues le voy a poner Dados de atún Y tomatitos cherries Que me encanta Esa ensalada Me encanta O sea Ensalada de brócoli Atún Y cherry Me encanta Así que nada Vamos Manos a la obra Y este es el resultado De la ensalada El brócoli Lo pongo En la Thermomix Y Y me sale así ya Picadito Directamente Le he puesto Como os he comentado Los cherries Los dados de atún Y aguacate Que tenía ahí Y nada Lo he aderezado Con limón hoy Que me apetecía Y listo Vamos a cenar Bueno chicas Son las doce y media Y Nos vamos ya A dormir Porque Paco Mañana Tiene que salir A las nueve Nueve y media Y una cosa así Para hacer todo el trámite Del embarco Y demás Así que Embarco Embarque Si embarque Si Y Y nada Tiene que madrubar Así que nada Así que Me despido aquí Y os mando Un beso Adelante Hasta mañana